Les damos la bienvenida al programa Compartiendo la Visión. Gracias por acompañarnos. Les habla Elaine Enríquez y como toda la semana les traemos invitados que impactan nuestras vidas y hoy les tengo y les presento a Belén Loza. Ella es pastora y canta autora hermosa. Vamos a conocer sobre el lanzamiento de su álbum Proscuneo y el sencillo Abuelita Song. Belén Loza nació en Álava, España y actualmente reside en Miami, Florida junto a su esposo e hijos. Consolidada como pastora en su país natal ha viajado por diferentes continentes adorando y predicando la palabra de Dios. Loza es conocida por su compromiso con la adoración como estilo de vida y mantiene una fuerte relación con sus seguidores a través de las redes sociales. Entre sus últimos lanzamientos se encuentra el EP Forjando Adoradores y el podcast Medita Vida, ambos desarrollados junto a Inercat Music Group. Bienvenida, Elaine. Qué gusto tenerte en el programa. Es una alegría para nosotros. Para mí también, Elaine. Muchas gracias por tenerme. Gracias. Es primera vez que vienes al programa y quisiera que le hablaras a la audiencia sobre Belén Loza. Bueno, soy Belén Loza. Dios les bendiga. Soy española, nacida en Vitoria, en Álava, en el norte del país. Y bueno, ahora actualmente vivo aquí, he residido aquí en la Florida, en esta hermosa ciudad de Miami. Maravillosa. Estábamos hablando hace un momentito de este sol y de esta calidez de ciudad, que es mi segunda casa. Y me ha dado momentos tan bonitos, ¿verdad? Y Dios me ha brindado muchas oportunidades en este país que amo mucho. Así que bueno, como decías, soy cantante, soy escritoria, soy pastora, mamá, esposa. Por la gracia del Señor, ahí estamos. Has tenido una carrera en la música muy destacada en el ámbito cristocéntrico. ¿Qué nos puedes decir sobre esa experiencia? Una experiencia maravillosa, Elaine, porque esto comienza prácticamente desde que tengo uso de razón. Mis papás son pastores y son adoradores. Entonces, lo que es la adoración en casa, la he vivido de una manera muy personal, muy cercana. He aprendido a amar realmente al Señor en mi día a día y amar lo que Dios ha puesto en mí. ¿Has tenido alguna anécdota, alguna experiencia que puedas compartir? Bueno, con siete años acepté a Jesús como Señor y Salvador. Mi papá estaba pastoreando una iglesia y hizo el llamado y yo fui voluntariamente. Entonces, mi experiencia con el Padre ha sido muy, muy temprana a la edad. Recibí el don de lenguas allí mismo. No podía parar de hablar en lenguas. No entendía muy bien qué estaba pasando, pero fue muy lindo dejarse guiar y llevar por el Señor. Sobre todo yo siempre digo que uno hereda bendición, ¿verdad? Dios es un Dios generacional. Mis abuelos pastores, mis papás pastores, nosotros también. Entonces, es ya una tercera generación. Pero sí es cierto que he tenido que tener mi propia experiencia con el Señor. Y sí he tenido que desarrollar mi propia relación con Dios. Esto fue en mi edad de adolescencia que realmente decidí, en lo personal, seguir a Cristo y tener una relación cercana con Dios. Eso es importante escucharlo para muchas de las personas que nos ven, que a lo mejor han tenido la oportunidad de conocer a Dios, pero a lo mejor no han tenido esa oportunidad de ser íntimos con el Señor. Así es. ¿Cómo fue tu cambio? Bueno, mi cambio fue, ya te digo que cuando tuve esa experiencia en mi edad adolescente, digamos que ahí tuve un encuentro personal que me hizo ir hacia adelante con mi llamado, con mi propósito. Hasta ese momento estaba medio titubeando, obviamente, porque uno como adolescente pues tiene esa inmadurez de no saber realmente cuál es su llamado, su propósito, pero digamos que ahí el Señor me habló, me encaminé y pude seguir un horizonte que el Padre me estaba marcando. ¡Guau! ¡Qué importante es saber el llamado, el propósito de nosotros sobre la faz de la tierra! Seguimos con mucho más de Belén Loza al regreso de estos comerciales. Hola, soy Chequina Bravo, CEO de Diamantes de Agua Viva y sobreviviente de un cárcel terminal en este país donde Dios me sanó en una gran cruzada de milagro a través de la oración y luego trae este bello producto a mi vida del agua alcalina para purificar todo mi cuerpo, para rebajar, subir mi sistema inmunológico y quitar mi acidez y te invito a ti a que nos llames ahora para que recibas un regalo adicional de 12 piezas de ollas de acero inoxidable que vas a recibir contactándonos para conectar tu agua alcalina, purificar tu casa y también bajar el bill de la luz con nuestros paneles solares. ¡Lámanos! Obvian Radio y Obvian TV te ofrecen los servicios de transmisión en vivo, filmación, edición de audio y video, creación de comerciales, servicios de voiceover. Contáctanos al 786-302-9247 o búscanos en las plataformas de Instagram y Facebook como Obvian Radio y Obvian TV. Saludos, soy Vivian Hernández, fundadora y dueña de Terranova Consulting y ofrezco servicios de consejería de todo tipo de negocios. Si están empezando o ya tienen y necesitan esa ayuda para llegar a ese próximo nivel, contáctenme via web a terranova.consulting. Saludos amigos, aquí de nuevo Vicky Romero, la dama del sentimiento para ti y para el mundo, invitándolos a que se mantengan sintonizados en OVM Radio todos los sábados donde ponemos música salsa, 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 salsa y más salsa que el pescado para que te bendigas. A partir de las 12, no se lo pierdan, sintonicen. Eso es así. Gracias por sintonizar el programa Compartiendo la Visión. Tenemos una invitada muy especial, Belén Loza. Bueno, seguimos con ella y antes de nosotros terminar el primer segmento hablamos del propósito, Belén. Qué importante para todos nosotros conocer ese propósito. Así es, el propósito es el motor de nuestra vida. Yo creo que uno empieza realmente a vivir cuando conoce para qué Dios lo llamó. La vida cobra sentido. Tienes un motor, tienes una meta, tienes un aliciente, ¿verdad? Para ir hacia lo que el Señor te marca y Dios al que llama respalda. Así que no hay que tener temor. A veces el propósito y el llamado cuando es revelado, pues uno se puede llegar a abrumar. Es decir, no puedo en mis fuerzas, pero precisamente ahí entendemos que es el propósito de Dios. Que no es en nuestras fuerzas, es con la ayuda y la gracia del Señor. Y qué importante encontrarlo para vivir feliz, porque hay felicidad en las cosas del Señor. Aunque pasemos tribulaciones, situaciones, eso es normal. Vivimos en un mundo donde esas situaciones se presentan. Pero cuando uno hace la obra de Dios, uno vive en paz, sabiendo que el Señor es el que nos guía. Y algo hermoso Dios te ha dado, un talento maravilloso de tantos, la música. Y vamos a hablar sobre el lanzamiento de este hermoso momento sobre Proscuneo. Que es un álbum que tiene muchas canciones, de las cuales vamos ahora a concentrarnos en Abuelita Son. Abuelita Son, sí. Es una canción dentro del álbum. Salimos con el lanzamiento de Proscuneo. Nadie se imaginaba que íbamos a lanzar también ese mismo día un sencillo, como es Abuelita Son. Es una canción muy diferente. Digo que la más diferente del disco, porque casi todo el disco es alabanza y adoración, sobre todo que es lo que más hago. Pero esta canción es muy diferente porque contiene un mensaje. Y contiene un mensaje muy transformador. Y es el mensaje de que Dios ha puesto una creatividad maravillosa dentro de nosotros que no podemos limitar. Abuelita, la abuelita representa la tradición. Representa ese espíritu religioso que nos mantiene siempre haciendo lo mismo. De aquí no te salgas, este es el patrón. Y Dios no es un Dios de métodos y ley. Dios es un Dios que está haciendo cosas nuevas constantemente. Ha creado la música en todo su esplendor. Tenemos un abanico de posibilidades tan bonito que por qué ceñirnos solamente a un estilo o a unos acordes, cuando podemos disfrutar, desarrollar esa creatividad, redimir cualquier estilo de música, en este caso un jazz, me atrevié a hacer un jazz, para darle gloria al Señor. Y qué lindo que has tocado diferentes géneros musicales. Hablas un poquito sobre el álbum en su esplendor. Sí, mira, tenemos jazz, tenemos toque también de pop, tenemos un toque flamenco que no puedo remediar porque soy española. Eso yo lo he vivido de muy cerca. Me atreví con algo de ópera también. Sí, es algo que digamos disfruto mucho. Disfruto de la música como creación de Dios. Disfruto del don que el Señor me ha dado por su gracia, porque es su gracia. Y he disfrutado mucho este disco porque he podido expandirme, disfrutar de lo que hago, para que otros también lo disfruten y sean bendecidos. Y algo muy importante, que Dios te regaló esas letras. Qué emocionante saber de que Dios está en el plan, ¿verdad? Y que todas las cosas Él nos las da para nosotros compartirla con el mundo. Totalmente. El día que pensemos que el don es para nosotros y para levantarnos a nosotros, estamos bien equivocados. Todo lo que Dios nos da para compartirlo. Y no hay mayor realización que yo poder ver a gente bendecida, que tiene un testimonio, que tiene algo que contar, ¿verdad? Que Dios ha hecho a través de mi música. Esa es mi mayor realización. ¡Guau! Maravilloso. Tenemos que realizarnos en las cosas del Señor. Es maravilloso. Nos vamos ahora con un segmento muy especial. Conversando con tu abogado. El tema de inmigración es muy importante para estos tiempos. Y es bueno conocer los pasos que debemos de dar. Están todos invitados a un evento muy especial que tomará lugar acá en el área del Doral. Si conoces a Dios o no conoces a Dios, te invito para que tengas un encuentro personal con Él a través de la palabra de Dios. Hay mucho más. Ahora les cuento. Nos acompañará el Pastor Eddie Enríquez. También el Grupo de Alabanza y de Adoración que nos llevará a esa hermosa presencia. También tendremos personas importantes que componen el ministerio. Quiero que las conozcan. Y habrá información en este video que los llevará a la dirección y el horario para que no se olviden de venir y acompañarnos. Dios me los bendiga y hasta entonces. Hola, soy Chequina Bravo, CEO de Diamantes de Agua Viva y sobreviviente de un cárcel terminal en este país donde Dios me sanó en una gran cruzada de milagro a través de la oración. Y luego trae este bello producto a mi vida del agua alcalina para purificar todo mi cuerpo, para rebajar, subir mi sistema inmunológico y quitar mi acidez. Y te invito a ti a que nos llames ahora para que recibas un regalo adicional de 12 piezas de ollas de acero inoxidable que vas a recibir contactándonos para conectar tu agua alcalina, purificar tu casa y también bajar el bill de la luz con nuestros paneles solares. ¡Llámanos! Anúnciate con nosotros a través de OFM TV, de América TV y Roku. Llámanos ahora para los mejores precios. Saludos, soy Vivian Hernández, fundadora y dueña de Terranova Consulting. Y ofrezco servicios de consejería de todo tipo de negocios. Si están empezando o ya tienen y necesitan esa ayuda para llegar a ese próximo nivel, contáctenme vía web a terranova.consulting. En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. El licenciado Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre asuntos migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, transmitiendo desde la ciudad de Miami, Florida, en tu segmento Conversando con tu Abogado, en Compartiendo la Visión con Elaine. Gracias por su compañía, como siempre. Hoy otro tópico sumamente importante. Vamos a hablar de la diferencia entre lo que se llama el ajuste de estatus, ajustar estatus a residente dentro de los Estados Unidos y el proceso consular para aquellas personas que tienen TPS, para aquellas personas que tienen asilo. Vamos a comenzar primero con los familiares inmediatos. Familiares inmediatos son los esposos de ciudadanos americanos, los padres de ciudadanos americanos y los hijos solteros de ciudadanos americanos que son menores de 21 años. Este tipo de familiares inmediatos, si han entrado legal a los Estados Unidos, aunque ya no estén legal, pueden hacer el ajuste estatus. Entonces, por ejemplo, si tú entraste legal y tienes un asilo, tienes un TPS y te casas con una ciudadana americana, vas a poder hacer el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. ¿Qué pasa si es el mismo caso, pero entraste ilegal? Entraste por la frontera, tienes tu asilo, se cerró tu asilo en la corte o tienes TPS y entraste ilegal. Si entraste ilegal, no puedes hacer el ajuste de estatus. El asilo ni el TPS son estatus que te permiten hacer el ajuste de estatus. Pero hay solución para ustedes, amigos. Tienen que salir con el permiso de viaje I-512T bajo el TPS. Van a salir, van a regresar a los Estados Unidos y como familiares inmediatos de ciudadanos americanos van a poder hacer el ajuste de estatus. ¿Cuál es el problema? El problema son para las personas que tienen preferencias. Preferencias son, por ejemplo, esposo de residentes, hijos de residentes, hijos casados o mayores de edad de ciudadanos americanos, hermanos de ciudadanos americanos. Es una pregunta muy común. Doctor, tengo TPS, tengo asilo. Cuando se ponga esa cola al día, ¿puedo ajustar estatus? La respuesta es lamentablemente no. Si no tienes otro estatus que te dé legalidad, no vas a poder ajustar estatus. Así que si tienes TPS o tienes asilo, aunque hayas entrado legal, si es una petición de preferencia, especialmente hay muchas preguntas de los esposos de residentes. Lamentablemente no se puede hacer el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Esos casos hay que ver si se puede o no se puede hacer. Ahora, también existe el ajuste de estatus por trabajo. Y es difícil de conseguirlo cuando hay solamente asilo. Cuando hay solamente asilo, el asilo es considerado un estatus de protección, más no un estatus legal. Entonces, en general, el servicio de inmigración no te deja ajustar estatus a residencia en los Estados Unidos con muy pocas excepciones. Entonces, si la persona tiene TPS, que hay nuevamente, si la persona tiene TPS, pero en algún momento perdió su estatus, por ejemplo, aplicó al asilo, estuvo en un estatus permitido, más no un estatus legal. El tiempo que estuviste esperando tu TPS es un estatus permitido, no es un estatus legal. Cuando te aprenden el TPS recién estás en estatus legal, esas personas también hay solución, pero normalmente tienen que sacar un permiso de viaje bajo el TPS que se llama el I-512T. Tienen que viajar fuera, regresan a los Estados Unidos y cuando regresan es borrón y cuenta, no, vamos a borrar. Vamos a borrar todo el historial pasado y por trabajo, por una certificación laboral, por ejemplo, un tipo de petición laboral, van a poder hacer el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Hay un grupo de personas que, por ejemplo, no tienen TPS, quizás sí, o no tienen ni asilo ni TPS, pero han entrado de forma ilegal en los Estados Unidos, pero tienen familiares inmediatos en los Estados Unidos o un familiar que los ayude a calificar. Existe una cosa que se llama perdón provisional. Perdón provisional, alguna de estas personas se pide un perdón dentro de los Estados Unidos por haber permanecido ilegalmente en los Estados Unidos. Hay que salir fuera y regresar a los Estados Unidos. Así que para eso van a necesitar una consulta legal con un abogado para ver si califican o no. Para calificar por un perdón provisional hay que tener un familiar al cual le causaría una penuria extrema el que se separe o el que tenga que venir con usted y regreso a su país. Así que son casos sumamente complejos y delicados. Así que si tienes un caso, una pregunta, si puedes o no ajustar estatus por una petición familiar o por trabajo, con gusto nos puedes contactar. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís en Conversando con tu abogado. Hola, soy Chequina Bravo, CEO de Diamantes de Agua Viva y sobreviviente de un cárcel terminal en este país donde Dios me sanó en una gran cruzada de milagro a través de la oración. Y luego trae este bello producto a mi vida del agua alcalina para purificar todo mi cuerpo, para rebajar, subir mi sistema inmunológico y quitar mi acidez. Y te invito a ti a que nos llames ahora para que recibas un regalo adicional de 12 piezas de ollas de acero inoxidable que vas a recibir contactándonos para conectar tu agua alcalina, purificar tu casa y también bajar el bill de la luz con nuestros paneles solares. ¡Llámanos! Sintoniza OVM Radio y déjate llevar por la música cristiana que trasciende barreras. OVMRadio.com Saludos, soy Vivian Hernández, fundadora y dueña de Terranova Consulting y ofrezco servicios de consejería de todo tipo de negocios. Si están empezando o ya tienen y necesitan esa ayuda para llegar a ese próximo nivel, contáctenme vía web a terranova.consulting. OVM Radio, la única emisora con música 24 horas al día. Ahora también en Google Play y App Store. En OVM Global Network estamos siempre innovando. Les traemos una nueva edición de una revista que acaba de ser lanzada, donde trae música, trae información de todo lo que usted necesita conocer para que su vida sea cada día mejor. Así que síguenos y los invito a que puedan ver la revista y disfrutarla. Sintoniza la bendición en tu pantalla, compartiendo la visión con Elaine Enríquez por OVM TV, a través de América TV, Gente Más y Roku. Ya estamos de regreso y están viendo el programa Compartiendo la Visión con Elaine Enríquez y nuestra hermosa invitada Belén Loza que nos acompaña. Vamos a hablar sobre el hermoso video. Para mí me emocionó muchísimo. Pude relacionarme con ese mensaje. Era como ver una película. Prácticamente lo ha sido. Así ha sido. Digamos que teníamos eso en mente, en poder hacer algo excelente, algo diferente, poco común, poder desarrollar esa creatividad. Me lo he disfrutado muchísimo también. Ahora, ¿tuviste ayuda o fue también una revelación de parte de Dios que te ayudó a poner todas las escenas para que el mensaje sea plenamente recibido? Sí. Elaine, yo creo que lo mejor es trabajar en equipo. Somos muy chiquitos para conseguir cosas grandes, solo necesitamos gente. En primer lugar, esto nace del corazón del Señor. Me lo comparto, obviamente, a mí, a mi esposo. Esta canción la hicimos juntos, mi esposo y yo. Y como no tenemos un equipo maravilloso, es Inner Cat, en el que hemos trabajado la idea, la hemos madurado, digamos, la hemos dado forma, ¿no? Porque la idea que no se desarrolla, pues no llega a ningún puerto. Así que, juntos como equipo, hemos podido desarrollar este video que creo que encierra mucho. Un mensaje bien fuerte. Ahora que has lanzado este hermoso álbum Pro Cuneo, ¿qué están los planes de Belén Losa? Sí, bueno, seguimos trabajando videos, Elaine, porque no nos ha dado, obviamente, el chance de trabajar todos los videos. Son 11 canciones. Tengo tres participaciones. Está Juan de Monreal, está Grupo Grace y está Montesanto. Entonces, son canciones que vamos a ir sacando, ¿verdad? En video. La gente le gusta mucho ver el video, así que esperen el video. Este próximo mes de junio estaremos con la canción Prepárate, la canción que hice con Grupo Grace. Y diferentes videos vamos a ir soltando durante todo el año. Tengo también pensamiento de grabar este álbum live, versión en vivo, con diferentes también colaboraciones. Bueno, ahí seguimos, continuamos. No se puede parar. Hay mucho que dar. Sí, no tienes que dejar saber tus presentaciones también para que las personas puedan personalmente ir a verte y recibir esos mensajes de parte de Dios. Ahora, hablando de mensaje, ¿qué mensaje les puedes regalar a la audiencia en esta oportunidad del programa? Bueno, el mensaje es que quiero que sepas que Jesús abrió el camino, que usted tiene un privilegio y es acceder a la presencia del Señor. No menosprecies ese privilegio y accede a su presencia diariamente. Usted puede hacerlo, obviamente, en la iglesia, se hacen un servicio con los pastores, con los líderes, pero usted tiene poder como hijo de Dios. Jesús se lo ha dado. Entonces, ese camino está abierto para acceder a su presencia, disfrutar de su presencia diariamente. Así que conviértase en un verdadero adorador que atraiga la presencia de Dios en su diario vivir. Belén, en esos momentos de presentación que está la presencia de Dios, ¿has tenido alguna experiencia que nos puedas compartir? Bueno, he tenido muchas experiencias, pero sobre todo lo más alentador y realizador para mí es ver la transformación del pueblo. Es ver, de repente, en medio de la adoración, personas liberándose. En medio de la alabanza he visto personas sanarse. El Señor una vez me habló y me dijo, aquí hay una persona que se va a sanar del corazón mientras alaba. Ella tiene mucho miedo, tiene una condición fuerte, severa en el corazón, pero dile que mientras alaba yo la voy a sanar mediante su fe. Y la mujer fue sana en medio de la alabanza. Entonces, cosas inesperadas del Señor es ver a Dios actuar así. Es absolutamente maravilloso. Es maravilloso haberte tenido con nosotros. Gracias, Belén. ¿Cómo podemos accesar tu música? ¿Cuáles son las plataformas que has escogido? Sí, bueno, cualquier plataforma digital, usted puede acceder a ella. La plataforma favorita de su preferencia, ahí tiene toda mi música. Tiene el disco completo de Pros Cuneo y tenemos lanzados dos sencillos que es Espíritu Santo Lléname y tenemos también Abuelita Son en mi canal de YouTube y en todas mis redes sociales me puede encontrar como Belén Losa. Y los invito a que lo hagan. Muchísimas gracias. Nos vemos nuevamente en el programa Compartiendo la Visión. Su amiga se despide, Ilen Enríquez. Bye, bye. Saludos, amigos. OVM Radio y OVM TV te ofrecen los servicios de transmisión en vivo, filmación, edición de audio y video, creación de comerciales, servicios de voiceover. Contáctanos al 786-302-9247 o búscanos en las plataformas de Instagram y Facebook como OVM Radio y OVM TV. Rebajar, subir mi sistema inmunológico y quitar mi acidez y te invito a ti a que nos llames ahora para que recibas un regalo adicional de 12 piezas de ollas de acero inoxidable que vas a recibir contactándonos para conectar tu agua alcalina, purificar tu casa y también bajar el bill de la luz con nuestros paneles solares. Llámanos. OVM Radio, la única emisora con música 24 horas al día. Ahora también en Google Play y App Store. Saludos, soy Vivian Hernández, fundadora y dueña de Terranova Consulting y ofrezco servicios de consejería de todo tipo de negocios. Si están empezando o ya tienen y necesitan esa ayuda para llegar a ese próximo nivel, contáctenme vía web a terranova.consulting.